Mientras usted veía Netflix, María Fernanda Cabal le saca en cara al presidente Petro la situación actual del país. El presidente Petro reveló que vio en Netflix el pasado fin de semana, esto generó todo tipo de comentarios. Una nueva polémica se generó este jueves 17 de agosto, cuando el presidente de la república, Gustavo Petro, afirmó a través de sus redes sociales que el pasado fin de semana tuvo un espacio para ver televisión. Según el mandatario, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Este trino desató todo tipo de comentarios en redes sociales, quienes no apoyan que el presidente Petro se encontrara viendo Netflix mientras el país pasaba por hechos de violencia. En ese sentido, María Fernanda Cabal, senadora, no dudó en sacarle en cara al presidente Petro la situación actual del país mientras él disfrutaba de un tiempo de ocio. Mientras usted veía Netflix en Colombia pasaba. Dos puntos. Dos soldados heridos por explosivos en Antioquia. Un policía muerto con carrobomba en Timba, Cauca. Atentados con explosivos en Cajibío y Buenos Aires, Cauca. Secuestros del soldado profesional Juan David de Estrada Suárez, afirmó Cabal a través de su cuenta de ex red social antes conocida como Twitter. Frente a este trino, muchos ciudadanos mostraron apoyo a la senadora con diversidad, de mensajes. Es el colmo de este señor. Suelo levantarse tarde ver Netflix sabroso si está viviendo. Mientras Colombia es llevada del orden público. Esa serie requiere diez horas para verla completa. La desconexión fue total. Vive en otro mundo. Mientras que otras personas defendieron que el presidente necesita un espacio personal en actividades del común. ¿Qué serie se vio el presidente de la república? Según lo informó Petro a través de su cuenta de X, la serie de Netflix que se vio se llama Los pacientes del Dr. García. De hecho, la serie española muestra por qué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina, argumentó. La producción recomendada por el presidente según la sinopsis de Netflix se trata de que, tras la victoria de Franco, el Dr. Guillermo García vive en Madrid bajo una identidad falsa para llevar a cabo una misión secreta y peligrosa. Junto a su amigo Manuel Arroyo se infiltran en una red que ayuda a los nazis a instalarse en España. Así, esta serie es la cuarta de las novelas que conforman los episodios de una guerra interminable, definidos así por el autor del libro Almudena Grandes. Vale la pena mencionar que dispone de 10 capítulos. Además, la serie es ambientada en Madrid de 1936 y muestra la vida de un médico idealista que cambia para siempre cuando le da refugio a un espiarío y se une a una lucha de décadas contra la expansión del fascismo. Una historia que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la segunda guerra mundial y el franquismo para construir las vidas de uno de los personajes que no solo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina de Perón, destaca la productora española. Situación de violencia en el Cauca El primer hecho sucedió en el municipio de Morales el pasado sábado 12 de agosto, cuando un ataque contra patrullas motorizadas de la policía a las afueras del municipio en la vía que conduce a Suárez dejó tres uniformados fallecidos y otro herido. Un par de horas después, se construyó un video de autoría del Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC, donde mostraban como un botín de guerra los celulares, los chalecos y los demás elementos personales robados al subintendente Michel Luis León y los patrulleros Emi Marelli Rodríguez y José Laureano Orozco Bedoya, luego de su muerte. Luego de conocido el ataque, el director general de la policía, General William Salamanca, anunció una recompensa por 200 millones sociales para quien dé información que conduzca al parahéroe de los responsables del atentado, ordenado además el traslado de uniformados a la zona para, para que encabece la persecución de estos delincuentes que cegaron la vida de nuestros policías. Otro atentado y un secuestro. Cuando el departamento y las autoridades intentaban reponerse del ataque terrorista a los policías, los hechos más sucedieron en el Cauca y que siguen afectando el orden público en el marco de los diálogos de paz. Según reporte el Ejército, el soldado profesional Juan David Estrada Suárez, adscrito al Orgánico del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 13, estaba en defensa en la vía que comunica a los municipios de Caloto y Santander de Tudichao, cuando fue secuestrado. Sobre los responsables del hecho, el Ejército responsabiliza al Grupo Armado Organizado Residual, Estructura Tagoberto Rabos, quienes delinquen en esta zona. Asimismo, calificaron este hecho como una plagante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. La situación siguió agudizándose en la madrugada del domingo 13 de agosto, cuando actores armados ilegales instalaron carros bomba en el corregimiento de Timbá, Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca. El hecho dejó la muerte del subintendente José Carmelo García Gómez, pertenecente al grupo de carabineros de esa zona del departamento. Por otro lado, en el sector del Carmelo, municipio de Cajibío, Cauca, integrantes de este grupo armado al margen de la ley, activaron un carro y cilindros bomba, los cuales dejaron gran afectación en la infraestructura de la subestación, así como viviendas y locales comerciales de esta zona en el departamento fuertemente afectado estas últimas horas.